Francesca en Hinderwald Johanna Spiri Capítulo 2 La maestra de escuela Junto a la casa parroquial muy antigua había un jardín desde el cual se podían ver los brillantes picos de los Alpes. Allí estaba sentada la hija del pastor, quien después de haber predicado mucho durante 40 años en la iglesia de la villa había muerto, dejando a la joven completamente sola. Esto acababa de suceder unas pocas semanas antes y Francesca aún vivía en la casa con una vieja servidora, la cual había servido a la familia por espacio de una infinidad de años. Se le había pedido que recibiera y ayudara al vicario parroquial, el cual apareció al comienzo de la semana siguiente. Permaneció allí dos semanas hasta que su interinato terminara. El nuevo pastor, ya elegido, debía mudarse al día siguiente. Francesca estaba sentada pintando la fuente de piedra gris que había en un rincón del jardín. La fuente estaba materialmente cubierta de rosas rojas y las ramas del viejo sauce colgaban por encima del hermoso lugar. Acababa de dar fin a otro dibujo mientras permanecía sentada sobre la pared de la iglesia. Este último trabajo se encontraba ahora sobre la mesa que tenía delante y mostraba tres tumbas en el cementerio, a las cuales muy a menudo había visitado y cuidado con esmero. No pensaba abandonarlas. Contempló la hoja de papel y luego nuevamente el asoleado espacio junto a la pared, donde en los primeros días de marzo caían los inaugurales copos de nieve, borrando todo vestigio de primavera y alegrando su corazón. En el espacio libre que quedaba frente a la iglesia, muy a menudo había jugado con los chicos de la villa durante las espléndidas tardes de verano y junto a la cerca de madera, con frecuencia se había detenido a descansar y a saborear el fresco aroma de las hierbas, a regocijarse con las margaritas silvestres y las azuladas no me olvides que le sonreían desde el encantador Prado. Cuán felices habían sido los días aquellos en que junto con su querido padre y su querida madre vivía, especialmente en las alegres ocasiones en que su joven primo a quien todos querían venía a visitarlos. A menudo su padre le decía al muchacho, tú serás mi hijo y mi sucesor, pienso quedarme en esta parroquia hasta que pueda entregarla a tus manos. El joven primo solía sentir alborozado respondiendo, sí y todos viviremos juntos en la casa parroquial y permaneceremos unidos por espacio de muchos años. Después habían llegado los tiempos en que Francesca viviera en la ciudad con sus parientes, con motivo de sus estudios. Un verdadero fervor se había apoderado de ella en cuanto a aprender y una verdadera angustia por saber todo lo que se podía saber, ya que su mayor ambición en la vida por aquella época consistía en ser maestra. Pensó que aunque tuviese que esperar antes de satisfacer su deseo, debía prepararse para ello. Pero sus padres quisieron tenerla con ellos en casa y entonces regresó. De pronto su madre se enfermó y Francesca se dedicó a cuidarla con todo cariño hasta que llegó el doloroso día en que la perdiera para siempre. Ahora ya hacía mucho tiempo que descansaba bajo la cruz cubierta de hermosa hiedra. En la tumba Francesca plantó lilas y rosas blancas. También el joven primo dormía bajo una loza cubierta de hiedra. El que fuera una vez feliz estudiante llegó a la casa parroquial atacado de una enfermedad devastadora. Pensó que allí se recobraría. Francesca tenía 20 años cuando cerró los ojos del joven primo a quien había querido tanto como a un hermano. Desde entonces Francesca llevó una vida serena junto a su padre y ocho años más pasaron. El padre no estuvo enfermo mucho tiempo sino que tan pronto como cayó postrado sintió la seguridad de que su fin estaba próximo. Cada vez que Francesca se sentaba junto a su lecho quería retenerla allí cerca de él el mayor tiempo posible. Al segundo día de su enfermedad dijo con una sonrisa. Ahora no tendrás que esperar mucho tiempo para satisfacer tu ambición de ser maestra querida niña. Pronto he de irme. La joven respondió que su más alto y fervoroso deseo consistía en que su padre fuera su compañero siempre y luego agregó desde que tantas penas me han asaltado el deseo de enseñar ha desaparecido de mi ánimo por completo. Debe ser una vocación mucho más hermosa la de querer ayudar a los que sufren. El padre replicó entonces mi querida niña no importa el trabajo que elijamos siempre que llevemos en el corazón algo de la divina bondad que el salvador nos enseñó. En ese caso podemos auxiliar consolar y hacer el bien en toda situación. Francesca había llegado a estos pensamientos cuando fue interrumpida en ellos por la vieja sirvienta que le entregó una carta. La joven miró sorprendida el sobre oficial. ¿Acaso podría ser esta ya una respuesta a su solicitud? Apenas dos semanas habían transcurrido desde que leyera lo siguiente en un diario. Hinterwald, una pequeña población de la montaña, parece no lograr éxito en la obtención de un maestro para su escuela. No hay por qué asombrarse. Nadie puede sentirse tentado por la soledad de esas regiones y la más absoluta carencia de todo lo que el hombre necesita para vivir. Por cierto que tales dificultades alcanzan también al maestro. Tampoco resulta muy atractiva la tarea de domesticar y enseñar a un grupo de chiquillos casi absolutamente salvajes. El puesto había tentado sobremanera a Francesca porque la soledad en las alturas montañesas no le asustaba. El sentimiento de ser especialmente necesaria donde ningún otro maestro quería ir le proporcionó una gran satisfacción. Tampoco estaba ella temerosa de la cuadrilla de chiquillos revoltosos porque pensaba que cualquiera que amara a los niños y gustara de su modalidad no podía tener obstáculo para lograr su respeto y esto sólo significaría el éxito. La carta que acababa de recibir le traía el formal anuncio de que su solicitud había sido aceptada y que podía hacerse cargo de su puesto en el momento en que lo deseara.